Más oe este siempre será tu equipo. Gracias. Gracias muchas gracias Capi. Muchas gracias, Capitán, por todas las alegrías. Este va a ser siempre tu club, será siempre tu casa, será siempre tu institución. Siempre vamos a estar muy al pendiente de ti, en donde estés, y nos vemos pronto. Muchas gracias por todo, Capitán. Gracias. Gracias, Gandolfi. Siempre será nuestro Capitán. Gracias. Continuando tu vida posterior al fútbol, en esta tu casa. Muchas gracias. El mejor Capitán. Gracias. Gracias. Capitán, gracias por todos estos años de trayectoria y por ser parte de nuestra historia. Hasta siempre. En pocas palabras, les quiero decir que me voy de la institución de Cholos muy agradecido. Después de haber vivido seis años divinos de mi carrera futbolística. Y lo único que les quiero decir es que este es un hasta luego. Que mi corazón y mis sentimientos siguen siendo los mismos por la institución. Les mando un abrazo grande a todos y que aguante el cholaje. Gracias.